El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los naranjeros vs los tomateros de Culiacán que corresponde al juego número 2 de la serie regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2024. Este partido corresponde al 2 de noviembre y será transmitido en el centro de México a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo haciéndose miembro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los tomateros se encuentran en el primer lugar con 15 victorias y 3 derrotas y los naranjeros se encuentran en el tercer lugar con 11 victorias y 7 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video.